Mi amor, mi amor, ¿por qué cuando uno tiene que llegar a la casa, tú tienes que decir, estás grumpy? O sea, tú me ves la cara, yo te digo, hola mi amor, y me dice, ¿estás amargada? Claro que me amargo, ¿cómo no me voy a amargar si llegué a la casa? No tengo ni dos segundos, y me pregunta, ¿estás arrecha? Yo no estoy arrecha, yo llegué a la casa, dime, hola mi amor, ¿cómo estás? O sea, tú encendiste esta fogata, tú armaste este lío que hay ahorita, y tú te vas a quedar callado. Claro, porque yo no había prendido la cámara antes, si yo hubiese prendido la cámara antes, la gente se hubiese enterado que yo estoy así, porque tú llegaste como una mujer, que está en la casa esperando todo el día sin hacer nada, ¿llegaste? ¿Estás molesto? ¿Estoy llegando, mi amor? O sea, no me quitas ni los zapatos. Bueno, ya me lo quité, está bien, ya me lo quité. ¡Gracias! 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 Gracias.